¿Qué significa ser un empresario exitoso? El éxito es diferente para todos y es concebido de diferentes maneras para uno y para otro. No hay un bien y no hay un mal. El tema es igualar las expectativas. El tema es estar bien con uno mismo. El tema es responderse. ¿Qué es más importante, ser rico o ser famoso? Yo te diría, hay que emprender en lo que te gusta hacer, en lo que te apasiona hacer, en lo que serás feliz. Porque esta vida es muy corta y hay que vivirla de la mejor manera haciendo lo que uno hace. Si uno ama lo que hace, entonces uno no trabaja. No hay que perseguir el dinero. El dinero es la consecuencia que regresará del trabajo que realizamos nosotros. Y si ese trabajo lo amamos hacer, como les digo, no trabajamos. Síguenos en nuestras redes sociales y en el canal de Mundo Ejecutivo.